Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B, en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Por las noches vea, 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 que, vea, que, 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 que Quedame pegada en la pared, DJ sube hasta el mes Me gusta que me descomode Toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería, papi, yo te juro Ya tú lo sabías Pero es mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me requieres que lavar de nada Y ella dice Uno sujejo es azul y vamos siguiendo a tu Mandeja y eso lo pégale Por la noche viaqueo Yo, 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 yo Que, 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 que Yo, 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 yo Que, yo, 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 yo Que, 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 que Vamos, yo, 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 yo Que 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 La bebé está abajo y tu piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace La bebé está bailando, no se apague que me Corren conmigo, se apague como TNT Tú y ella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted La bebé está bailando, no se apague que me Corren conmigo, se apague como TNT Tú y ella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Menos que miren como voy Por las noches de ella que voy a, que voy a, que voy a, que voy a Te, 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 te Te, 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 te Anita, anita Beso, beso, bluva Por las noches de ella Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Y es la que gracias. Por las noches bella, que voy, que voy, que voy A la radio canta con su nena Tenga, demute de ella Tenga, demute de ella Que voy, que voy, que voy, que voy A la radio canta con su nena Que, 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 ah Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Fue ser fequería Papi, yo te juro, yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Me dijiste que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la balde, enajate Y ella dice Unos soquitos de azul y vamos a seguir hasta el club Que ella solo pega Por la noche voy a que Que yo, que yo, que yo, que yo Que, 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 que Que yo, que yo, que yo, que yo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lelight face, je, lele, teu sapates que me Corre caminos explotando como TNT Tu bailata na' made La bebé al taki en el 100 Mamita hace mucho Pensalo me voy con usted Levit America plays, je, lele, teu sapate make Corre caminos explotando como TNT Tu bailata na' made Las bebé al taki en el 100 Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdona a este bello Anitta, Anitta Beso, beso blusa Una doble pega Papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Una seoteca hacia azul Y bajo ti y junto al club Porque ella sólo tiene Con la noche bella King Con la noche bella King Con la noche bella King Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Fue ser fequería Papi, yo te juro, yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Unos soquitos de azul y vamos siguiendo el club Y ella solo pega Por las noches de ella Que yo, que yo, que yo, que yo Que, 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 que Que yo, que yo, que yo, que yo Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leita, lele, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tnt Tú veías dándome Sabía que en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tnt Tú veías dándome La bebé está en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdónate, bella Que, 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 que Que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Ahora yo me pego Papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Con la noche vea KOU, vea KOU, vea KOU, vea KOU, vea KOU, vea KU, que, 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 que Quédame pegada en la pared, DJ, súbete reo Me gusta que me descomode, y toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Fue ser fequería, papi, ya te juro, ya tú lo sabías Pero es mucho más de lo que pedía, me dijiste que esta noche pasaría Y me arreglaba en la baldera, jate, y ella dice No sé qué crece azul, íbamos viviendo el club Porque ella solo pegaba Pero no te veía que, 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 que La bebé está bajo y el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina con la clase, pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado, lele, desapágueme, corre conmigo, se explotando como TNT Tu veías dándome, se veía aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitado, lele, desapágueme, corre conmigo, se explotando como TNT Tu veías dándome, se veía aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me toca que me descomoge Perdón, no te veía que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Una doble pena Papi Toma, 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 toma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio, canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Por las noches bella, 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 que, 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 que Que, dame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería Papi, ya te juro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me diría que esta noche pasaría Y me requiere la baldera Y ella dice Unos chiquitos de azul Y vamos siguiendo el club Y ella solo pega Por la noche voy aqueo Que cuando te veía que Que, 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 que 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 Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levita, lele, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que andame Sabía que en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levita, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que andame Sabía que en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo No es que que me incomode Perdón, no te veía Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bluma Una, dos, bebé How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at myself I see you nothing good I see all the flowers Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B en la radio Carta con su nena Uno se da clase azul Y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Quédame pegado en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me acomode Y toda la noche voy aqueo Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, yo te juro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la balde, enajaste Y ella dice No sé que yo sea azul y vamos que yo sea azul Porque ella solo pega Perdón, no te veía Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales La bebé, domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba, Lele, no se apague, que, me Corre el camino, se explotando como tenerte Tú y yo, que, amigas, la bebé, aquí en la cien Mamita, si mucho a pensar, no me voy con usted Levitaba, Lele, no se apague, que, me Corre el camino, se explotando como tenerte Tú y yo, que, amigas, la bebé, aquí en la cien Mami, te hace mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Por las noches, bella Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Por las noches, bella Papi, papi Papi, papi Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Por las noches, bella Bella Me gusta que me incomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería Papi, yo te juro, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere la balde nada Y ella dice Unos sujejos de azul y vamos a seguir con tu Y ella solo pégale Perdón, no te veía Que, 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 que Que, 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 que Vamos a ir Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Llevita, velele, no se para queme Corre caminos explotando como tenete Tu vayan tándome Sabes ya que en el sien Mamita, si mucho pez y ala me voy con usted Llevita, velele, no se para queme Corre caminos explotando como tenete Tu vayan tándome Sabes ya que en el sien Mamita, si mucho pez y ala me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdón, no te veía Anita, Anita Beso, beso, bruma Una luna, bebé Papi, papi Papi, papi Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla, plan B en la radio que está con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Por la noche veo, 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 que, 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 que Todo más te ve ya queó, veo, 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 puedo, veo, 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 que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quejo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, yo te juro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Nosotros que tú eres azul Y vamos a seguir hasta el club Porque ella solo te da Por la noche voy a quejo